Lo más importante para disfrutar en familia, que sus sillas no le fallen. Es tiempo de cambiar sus muebles y aprovechar su reembolso de impuestos y las enormes ofertas de la Casa del Ahorro y la Casa del Crédito Fácil. Casa Líder se aprovecha de estas ofertas. Hermoso set comedor por tan solo 129. O esta recámara espectacular por tan solo 799. Con 18 meses sin intereses y cero de enganche, visite nuestras 5 ubicaciones de Casa Líder en Wilmington, Bell Gardens, Long Beach, Huntington Park y Anaheim. ¡Gracias!